Hola que tal como tu estas No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Se que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no se como reaccionar Cambiaste todo no puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Y me enamore Si me enamore Y no pude evitarlo Por mas que lo intente Y me enamore Si me enamore Entre tantos corazones En el tuyo me quedé Me enamore Me enamore Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que si Que puedo hacer si siempre te extraño No se lo que me convertir Pero cuando te ve Pero cuando te ve Siento que todo cambió Y estoy Enamorado y no lo niego Si tú no estás Si tú no estás Me siento ciego Olvidarte Olvidarte ya no puedo Tu tienes todo lo que quiero Y me enamore Si me enamore Y no pude evitarlo Por mas que lo intente Me enamore 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 Me enamore